Fue a través del programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein que mencionaron que Marjorie de Sousa ha tenido una que otra salida con un empresario bastante famoso y reconocido llamado Vicente Uribe. Este hombre es propietario de la cervecería llamada Patriot World Center. Parece ser que Marjorie de Sousa y este empresario se conocieron en un evento caritativo de las fundaciones donde Marjorie es embajadora. Para este momento muchas personas pueden decir bueno pero ya lo de Julian Hill quedó en el pasado. Marjorie de Sousa tiene todo el derecho a empezar una nueva relación y por supuesto estamos completamente de acuerdo con eso. Aquí lo que nos extraña es que se asegura que este hombre es casado por lo que Marjorie sería la tercera en discordia. Vicente Uribe también es dueño de un bar llamado Obsession Lounge además de que es dueño de una fundación para poder hacerle frente al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero donde precisamente Marjorie de Sousa está trabajando como embajadora. Según lo que expuso Javier Ceriani el entrenador personal de Vicente Uribe y de su esposa es a su vez entrenador de Galilea Montijo, famosísima conductora del programa hoy. A través de redes sociales cada vez que Vicente Uribe postea algo acerca de sus empresas o las cuentas de las fundaciones y el bar siempre podemos encontrar el me gusta de Marjorie de Sousa. Aquí la cosa es que probablemente existe la posibilidad de que gracias a este entrenador en particular la esposa de Vicente Uribe se enteró de que su marido le estaba poniendo los cuernos con Marjorie de Sousa. Hace unos cuantos días Marjorie de Sousa le dio una entrevista al programa El Gordo y la Flaca donde aseguró que a nivel sentimental tal vez se encuentre en una relación. Desde que salió esa entrevista ha existido la posibilidad de que pronto Marjorie de Sousa se atreva a hablar abiertamente sobre su romance. Durante esa entrevista con El Gordo y la Flaca Marjorie agregó que ella por fin había hecho las pases con Cupido, por lo que ella podría estar estrenando un romance, aunque no quiso dar más detalles al respecto. Con sus propias palabras esta actriz aseguró El hecho de que no lo diga públicamente, que tengo a alguien, eso no significa que no lo tenga. Inmediatamente después de decir esto soltó una carcajada. De esta manera la ahora cantante nos demuestra que ella sí puede tener una relación sin presumirla ni decirle a nadie. Y esto no quiere decir que ella definitivamente no se encuentre feliz con su vida amorosa. Con una gigantesca sonrisa en la cara Marjorie también agregó Yo creo que las cosas bonitas de la vida no tienes que demostrárselas al mundo entero, tienes que vivirlo intensamente. No es necesario mostrar en las redes sociales que eres feliz y que estás enamorada. Además de esto Marjorie también mencionó que no entiende por qué hay personas que presumen abiertamente sus relaciones sentimentales. Pues ella considera que el verdadero amor se vive íntimamente. Marjorie dijo que no le tienes que gritar al mundo, miren ya tengo novio, tengo esposo, tengo a mi chiquito bebé precioso, divino encantador aquí a mi lado. Aunque la verdad existen personas como yo que nos encanta hacerlo si tan solo tuviéramos alguien. Por si esto no fuera suficiente también existe el rumor de que Matías, el hijo de Marjorie de Sousa que tuvo con Julian Hill, ya le dice papá a Vicente Uribe. Esto nos demuestra que definitivamente sí han convivido demasiado. Un niño pequeño no le agarra tanta confianza a alguien con dos, tres saliditas. Por otro lado hace unos cuantos días Marjorie de Sousa le dio la bienvenida a diciembre, asegurando que es la mejor época del año. Hace tan solo unos días Marjorie sí que nos dejó con la boca abierta, dándonos a conocer que sacó una canción navideña cantándola con su hijo Matías. Marjorie platicó que ella estuvo ensayando esta canción durante mucho, mucho tiempo en todas partes. Mientras se bañaba, mientras cocinaba, mientras manejaba. Y el pequeño Matías todo el día escuchándola. Cuando llegaron al estudio y Marjorie empezó a grabar, Matías empezó a cantarla como si nada. De tanto escuchar a su mamá se aprendió la canción, por lo que Marjorie quiso aprovechar y le dijo mijito vente pa' acá, cantamos los dos juntos, aprovechemos el momento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente Marjorie de Sousa tenga una relación con Vicente Uribe, un empresario que está casado? ¿Por qué crees que haya dado ese tipo de indirectas en el bordo y la flaca? ¿Crees que ella sí tenga una relación, pero ahora la quiere ocultar por completo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!